La Biblia dice que somos un peculiar, gente. Sete aparte ante Cristo. Oh, dame tu vida a Jesús Cristo. Y que Dios te va a vivir en ti. Y que sea una vínculo para Cristo. Si tú no estás, actívate. Mi Dios así te quiere ver. Actívate. No hay tiempo que perder. Decídete. Salgamos a la gran comisión. Pasión, visión, entrega y decisión. Actívate. Porque Dios te quiere usar. Recuerda que. En la tierra eres sal. Tiempo de sembrar y establecer. Reino con autoridad y poder. Me tocó hacer lo que pocos se han atrevido. Porque mi compromiso por la verdad me lo ha pedido. No quiero estar confundido. Esto no lo hago por sonido. Es que hace falta algo coherente en medio de tanto ruido. Parecer ser mesiano es aplaudir lo que sea. Es confrontar en amor para que el incrédulo crea. Para que el que no ha visto vea. Yo voy contra la marea. Va a ser un buen ejemplo para todo joven que me vea. Yeah. Va cualquier crisis, problema o situación. Nosotros como cristianos tenemos la solución. Por eso uso mi canción. Para el mundo ser de bendición. No me muevo una ovación. Esto lo hago por pasión. El juego cerrado va a ser llena. La tensión en la novena. El piche nervioso me vio llegar con las manos llenas. Como siempre listo para el combate. El nene de Puerto Rico va a tomar su turno al bate. Contra un sistema en un juego violento. Me vieron desde la grada y su intención era comprar mi talento. Fracasaron en el intento. Llevo tres años llegando al plato ni sin fallar ni un solo intento. Me tocó decirle al mundo que soy diferente. Levanté mi frente y llegué al corazón de mucha gente. Salté el nombre del rey con mi boca. Me puse la bota y el salvador del mundo escribí con J. Les dije que dolería. Y unos se dolieron. Otros voltearon la cara y hicieron como que no vieron. Les mostré nuestra visión al ver la confusión. Fui al estudio y les grabé verdadera adoración. Yo llamaron tiradera a mi canción y no vieron la intención que era traer luz a mi generación. Luego de ver tantos temas donde siembran confusión. Lo menos que puedo hacer es escribirle una canción. Donde enseñe que Jesús es el camino y la verdad. Que es la salvación del mundo y lo demás está de más. Que de salvarnos nosotros ninguno somos capaz. Y que si el hijo los libera hallarán plena libertad. Necesitan entender lo grande de la salvación. Y que lo que más vale en esta vida no lo compra el money. Que si queremos transformar a nuestra generación. Necesitan mejores ejemplos que no hay doble y más tónico. Si tú no estás, actívate. Que mi dios así te quiere ver. Motívate. No hay tiempo que perder. Decídete. Salgamos a la gran comisión. Pasión, visión, entrega y decisión. Actívate. Porque Dios te quiere usar. Recuerda que. En la tierra eres salvo. Tiempo de sembrar y establecer. Reino con autoridad y poder. Entró el papá del flow con el nene del flow. Vela que al enemigo le va de un ataque. Cuando siente el contraataque. Que el que sintió que lo ataque mejor que se vaya alegrando. Que si pa' ti me dio es porque Dios te está llamando. Él dijo anda que te mando y me mando la locación. A ver si esta loca generación hace la acción de entre en acción. Y buscar al Dios de la creación. Al que me visitó en prisión y rompió las cadenas de opresión. Y me hizo humilde en un cartivo. En el micrófono agresivo. El diablo siente que somos si el flow exigua. En un sistema donde hay muchos artistas. Y la mie se escoca con los views. Si el algoritmo no es cualquiera que se emboca. Es fácil poner a la gente a aplaudir como foca. Cuando hace falta un mensaje pa' restaurar al corazón de roca. Del que se da un pase y se cree la roca. O como Ricky decidió vivir la vida loca. Ya no quiere agua, ahora rombo a la roca. Y yo vine a invitarle a esta filme sobre la roca. Haciendo música para evangelizar. Sé que si canto cristo céntrico jamás voy a ser viral. Pero no voy a viral ante alguien de lo mío se me vire. Voy a hacer guerra espiritual hasta que el infierno me admire. 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 Harold Velasque. Es Ariel Kelly. Evangelizando el planeta. Unidos para exaltar al rey. Dímalo Soma. Imprenta Fragante. Creation Music. Pasada Fragante.